En cuanto a la tasa de rechazo, un 39% dice que nunca votaría por Danilo Medina y un 47% dice que bajo ninguna circunstancia por Hipólito Mejía. Señala además que el 51% de los electores cree que el PLD ganará las elecciones del 20 de mayo y el 43% cree que será el PRD. La encuesta fue hecha con una muestra de 915 entrevistas con representatividad nacional y a un margen de error de 3,24. Por ciento.